Dice una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús en la zareno Oh, hola saeta el cantar Al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en la mano Siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras Anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que se aflore al Jesús de la agonía Y en la fe de mis mayores Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Señor que anduvo en la mar Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Señor que anduvo en la mar Oh, no eres tú mi cantar Oh, no eres tú mi cantar Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Señor que anduvo en la mar Si no al que anduvo en la mar Oh, no eres tú mi cantar Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero